No lo vamos a dejar hacernos daño gente, no lo vamos a dejar hacernos daño porque nos puede hacer un daño significativo Vamos a apoderarnos a nuestra habilidad, perfecto, muy bien, excelente Mete un orbital hijo, mete un orbital Está tratando de robarme mi... Ah, otra vez el Orochi, debe ser el puncher Orochi otra vez Alguien nos asesora el día cuando no ve billón Ponmelo, ponmelo, uh, lo mató Quédate ahí ¡Gracias! ¡Gracias!